Hey hola que tal youtuber, soy Kibarishmik23 por y para ustedes Traiéndoles esta tercera parte de The Simpsons Game Me di cuenta cuando estaba editando los videos Que digo Los Simpsons Game Pero obviamente esta mal, disculpenme mi puto inglés peñanitesco Pero esta de la verga que mezcle español con inglés Pero bueno, como ven aquí ya estamos en el 7% Llevo 25, supongo que serán 25, si 25 minutos jugando No mames, es tan tan poquito, no, no creo Pero bueno, 7% así que vamos a darle al que sigue ¿Por qué no se pronuncia? Porque no se pronuncia, por qué, puro pinche No tiene un game Ahorita para acabar le está viviendo, perfecto Arruinándome el gameplay Y nos quedamos justo aquí donde Homero se hacía bola Literal Bola, muy bien Supongo que para acá Ah, ok Ah, pero, o sea, salto Ah, ok, puedo saltar Y esto ya es de Bart, perfecto ¿Qué es eso? Bartmans Ahí está Perfecto Y después cruzo Ok Esta parte Me imagino que, o sea, de aquí para en adelante ya no recuerdo mucho del juego De hecho ya no recuerdo nada Solo recuerdo que peleamos contra un, bueno, no se lo voy a decir Es un malo gigante, pero, eh Así que bueno, esto será, se pondrá más interesante Este, ok Exacto, mero, lo que yo dije Ok Pero bueno gente, ¿cómo están? Espero que... Ah, la verdad, no Póndele, güey Me gustaba su juego con Bart Espero que... Ok Pero bueno gente, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien Que estén disfrutando todos de su semana Este... Espero que todos estén disfrutando de su semana Este... Pues bueno, les quería anunciar algo O sea, se me hace... Se me hace así No, no es esto Ok, para dónde es Ok Ah, güey Quería decirles amigos que... Este... Prefiero... O bueno, es lo que voy a hacer este... En estos... En estos videos Peque a la verga Este, porque se me... O sea, el tiempo con el que grabo Más o menos... Pues... O sea, pensaba grabarlo... O sea... ¿Cómo le explico? Puta Ni yo me entiendo la verdad O sea, el gameplay quería grabárselo Desde el capítulo completo, ¿no? De... De... ¡Ah! ¡Ah! Ahí está O sea, el gameplay quería... ¿Saben que ahorita nos vemos en... Cuando está allá arriba? ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Estoy tan cerca! ¡Estoy tan cerca! ¡¿Dónde voy?! ¡Ya lo logré! ¿Y eso para qué hiciera con Homero? ¡Oh! Ya está ¡Oh, miren! Oigan, hay muchísimas... Muchísimos itens coleccionables Arriba de los... Bueno, gente, o sea Vamos a tratar de explicarles otra vez Paso por paso Porque les aseguro que no me entendí Fue un fail total Lo que pasa es que los videos Están... 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 Resultando... Puede ser muy pesados Digo, a comparación de mi computadora Que pues no es muy... Muy... Una PC Muy, 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 muy buena Que digamos Este... Los videos... Este... Se tardan en subir O... Esa es otra Porque tengo una conexión De la verga Bueno, no de la verga Pero sí está algo mal O sea... Me parece que es... Un... 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 Un mega de subida Y cinco de bajada O sea... Para uso... Para uso, pues, doméstico Aquí, pues, de toda la familia Pues está bien Pero... Pero para subir videos De media hora Pues sí se tarda Como, no sé Ocho o siete horas Así que bueno Mejor decidí acortar los gameplays A un... Un... Pues sí, unos 15 minutos Supongo Para... Pues para que no se les haya Tan pesado ustedes Ver un pinche video De un wey Que no conocen De... Suscriptores Y que está subiendo Un video de media hora No Oh, mira ¿Qué es esto? Ay, pinche lisa Go to Dove Browary Ok, es que Mientras no se pone Que ahí dice Que tengo que ir a Dove Así que vamos a Dove Ay, qué pendejo A Dove Factory No, no A el Bardemont O... Si no A esta cosa De la fábrica Ay, no Pinche barra Tiene un pinche rayote Gigante Que llega hasta el cielo Y tú no lo ves Pero bueno When you get out there Remember No chewing Chewing's for chumps Nothing but swallow Nothing but swallow I hope I win Last year I was the first guy To barf Barf? Please In this business We refer to that Tracks On your mark Get set Ok, una carrera Una Ok, ¿Qué es eso? Tengo que hacer Ah, tengo que tragar Traga, 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 traga Tengo que hacer Ok, tú nada más Sigue el bicho El resto Dice Consume food Ok No, 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 no Tengo Hola Váganse la chingada Váganse la chingada Ahí está Bien Come, 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 come Come, come ¿Te parte tu madre? ¿Quieres que te parte tu madre? ¿Eh? Ahí está Vamos Come, 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 come Sigue tragándome Lo que mejor haces Lo que mejor haces Al que sigue A ver Que es de tiempo No me va de puta madre Necesito Necesito ser más observador Ok Volumero, volumero ¿Por qué está haciendo? Ah, pensé que era marcha ¡Vale! Ahí está Come, 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 come Aquí, aquí, aquí ¿Qué hago? Aquí, aquí ¿Qué hago? Huevo No viene a la torre, Eiffel ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué, qué pedo? ¿Qué pedo? Oh Pinche Willy Hijo de perra ¿Crees que me dejaste abajo, nigga? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Vamos Aquí ¿Y aquí qué tengo que hacer? Ah, supongo que No, güey Ah ¿Sí? No Ok ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¡Ey! 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 ¿No? ¿Cómo llevo ahí arriba? Ahí arriba hay un botón y una tirolesa Supongo que es para bar Pero ¿cómo llevo ahí arriba? ¡Oh, llevo, llevo, llevo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ok! ¡Dale, dale! ¡Vientos! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Agárrate! ¡Ahí está! ¡No! ¡Para otro lado! ¡Para lo... ¡Ah! ¡Qué like, chica! ¡Míralo! ¡Ah! ¡Qué pedo conmigo! ¡Bien! ¡Y ahora! ¡Lo botan, lo botan, lo botan! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Ok! ¡Vamos a ver cómo se tiene que hacer! ¿Para dónde? ¡Vamos! ¡Vuela, nigga! ¡Niga, nigga! ¡Era parte de la suma de este güey! ¡Ah! ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Tiempo de mero! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡A la verga! ¡Ah! 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 ¡Come, come, 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 come! ¡Típica carne, típica carne! ¡Pártelo su madre! ¡Pártelo su madre! ¡A la hora de aquí! ¿Qué tengo que hacer? ¡Oh! ¡Por acá me puedo subir! ¡Pártelo su madre! ¡Ah! ¡No mames! ¡Se a huevo! ¡Ok! ¡Y ahora es a la gaita! ¿Se llama gaita? ¡Espero que sí se llame a gaita! ¡Estamos observando una clínica en over-eating! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, Homero, vamos, Homero, vamos, Homero! ¡Ok! ¡Sí! ¡Lo suponía! ¡Perfecto! Yo ahora estoy haciendo lo que me imagino que se debe que hacer No, 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 no sé si la verdad tenga que ser así ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? ¿Tengo que hacer qué más? ¿Por aquí? ¿Puedo subir? Sí, a huevo Tengo que ser par... ¡Ese, güey! ¡Agárrate, agárrate! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Ladra, ladra, ladra! ¡V**, seis minutos! ¡No sé, no sé en realidad qué tengo que hacer! ¡Ok! ¡Perfecto! ¿Y ahora para acá qué es? ¡Huey, qué tengo que hacer! Oh, ya se fueron Ah, no, siguen aquí ¿Qué más tengo que hacer? ¡Ah, qué pendejo! Y tal vez... Oh, no sé, tal vez siguiéndome acá Tal vez cambiando la palanca se cierre esa y se abra la otra No lo sé Vamos a ver No, no la puedo cambiar ¡Wey, qué tengo que hacer en seis minutos! ¡No! ¿Qué más le tengo que...? ¡Ay, qué güey! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ah, qué pendejo! ¡Pinche con prendiendo los botones! ¡Vamos! Como muchas conveniencias modernas La comida fue inventada por los romanos Homero, ven para acá, perfecto, vola y disparamos, vamos, perfecto, perfecto, muy bien, muy bien, muy bien, sigue parte, está el capitán Gorgory, este Homero, este el tipo del friki, está, están los matones, está el otro wey, el otro también, sí, ese es el que tú estás pensando, sí, también es esta, este, y pues bueno, nos quedamos aquí con Bart, vamos a ver qué tenemos que hacer, porque, bueno, tenemos que dormir para que gane y nos quedan cinco puntos minutos y no sé qué, ok, es por acá, de aquí, ok, les digo algo que me encanta de este tipo de juegos, quedan un chingo de pisa, digo, tal vez nos le dicen cómo hacerlo, literalmente, a menos que tú, que tú cheques, no, te caigas, a menos que tú cheques, este, la guía, que te dice lo que tienes que hacer, pero también no te lo dicen cómo, así que bueno, eso también es un pequeño reto, oh, oh, una hamburguesa, perfecto, ok, supongo que tendré que ir para allá volando, a la palanca, muy bien, vamos, perfecto, que se abrió, ahí está, vamos, homero, por donde, por donde era, no quiero ir para allá, ¿cómo le subo? vamos a ver si puedo, ah, por acá, ja, no, 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 esto que es, ah, es para Bart, para el robot, puedo agarrarme de aquí, no, perfecto, vamos, homero, vamos, vamos, homero, vamos, homero, vamos, vamos, homero, vamos, les digo chicos, este es el único juego de los simpsons que hasta ahorita me ha gustado mucho, o sea, de hecho no me, no me, no es que no me guste, pero el arcade como que no es mi tipo, este, ya saben, tipo esos tipos de juegos de 8 bits de, de los simpsons como que, no, prefiero este tipo de, prefiero estos actualizados a las gráficas, pero tampoco tan jaladísimos con las gráficas, ok, una mega hamburguesa, perfecto, típica mega hamburguesa, ay, no mames, dale a toda madre que se fuera a Marsh, le cayó el pene, digo, el dedo, ah, no es una papa, y ahora, aparten los malatos, ahora, ok, aquí, ok, ok, y aquí, vamos a darle por aquí, ah, tengo que, oh, tengo que darme prisa, perfecto, no, wey, espérate, ahí está, dale, Lady Liberty is going to feel that in the morning, y luego, ah, acá está, Splash, no, te la quites, ah, lo confundo, ahí está, y otra vez, vamos, 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 supongo que, que no, 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 ahí está, Perfecto, nos estamos madriendo a una estatua, muy bien, típica estatua, subete, ok, Splash, perfecto, ahora dale, 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 el último, Hazmón, what the hell! Vas maravillados, si, y esto, otro Splash, no, si, 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 ok, me parece que si, 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 Hombre, Duffman es orgulloso de declarar a ti nuestro campeón de comer ultimate! ¡Oh, sí! Aquí para presentarte a ti con el vestido de Barclay de Barclay... ...es el campeón de año pasado! ¡Oh, tenemos que hacer eso! ¡Akira! ¿Cómo te ganaste? ¡Technique! ¡Y ahora los perdidos tienen que limpiarlo! ¡Oh, sí! ¡Eres maniacos! ¡Lo hiciste! ¡Akira! ¡Dios mío! ¡Akira! ¡Hey, menos referencias, más mapeas! Perfecto, hicimos 12 minutos en teoría. ¡Hamburguesa victoria! ¡De victoria! ¡Next! Tres de seis, una de seis... ¡No vale a ver! ¡Ahí te vengo a ver! Y bueno gente, ahorita estaba pensando... ...no es que no se me haya arrepentido en lo que le acabo de decir. O sea, que el gameplay lo subiera en dos partes. Pero... ...este gameplay como que no se me hizo tan tan rojo como el anterior. Así que yo supongo que con unas partes que le cortes serán como unos... ...19 minutos, 20 minutos. O sea, lo que no quiero es que sea de media hora. O sea, si es de media hora, neta lo corto a los 15 y... ...y sigo grabando otra vez este... ...para darles otros 15 para... ...este, completar el gameplay. Pero, pues no sé, este... ...este gameplay no se me hizo tan tan largo. Así que supongo que se lo subiré en una sola parte. Y bueno, espero que les haya gustado. Suscríbanse, comenten, denle like. Y sobre todo pues... ...espero que hayan disfrutado de este video. Nos vemos en el siguiente gameplay de The Simpsons Game. Ya no digo los Simpsons Game. Ahora es The Simpsons Game. Ya no digo los Simpsons Game.